¿Qué ha estado aumentando la venta de estos destinos? Pero este estudio nos arrojó que se empieza a vender los condominios, que estamos hablando entre 600 y 930 dólares el metro, si no me equivoco, están vendiendo bien. Incluso la oferta que tenemos en reserva está como para un año pasadito, si no me equivoco un año y tres meses. El rango mediano que sigue es de mil dólares el metro a menos de dos mil dólares el metro, empieza a venderse. Donde sí estamos lentos es los que valen de dos mil a tres mil dólares el metro, que es para un nivel socioeconómico más exigente. Y como consecuencia, bueno, no hemos salido aún de la crisis. También comento que hemos estado negociando con los bancos para ver la posibilidad que un banco de Estados Unidos, y esto lo estamos viendo con Nacional Financiera, y teóricamente aceptaron, ¿dónde sirva de garantía Nacional Financiera? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a un banco de Estados Unidos, Wells Fargo o Banco America, el que fuese, para que le presten dinero para que compre su condominio aquí, y si no pagan, Nacional Financiera le paga a este banco, con la ventaja que el crédito es deducible de impuestos en Estados Unidos, y bueno, y nos da oportunidad con la garantía que da Nacional Financiera, y bueno, creemos que nosotros podemos mover ya los condominios que tenemos, tanto en la costa del Pacífico como en el Mar de Trote. Así se está reactivando. También estuvimos ahora en la Ciudad de México en un evento de tiempos compartidos. Comento que, por ejemplo, en Cancún de los ochenta y tantos mil cuartos de hotel, el 42% es con tiempo compartido, o con hotel como se le llama a veces, y aquí no tenemos, vamos empezando. Pero, creemos nosotros que podemos rescatar la costa con este esquema. También traemos la posibilidad, estuvimos con la empresa Wallady en Sierra, que es para retirados, que en lugar de que desembolsen doscientos mil dólares en un condominio, pues fuera un esquema de renta con opción a compra, y creemos que es un proyecto factible. Es lo que traemos para el rescate de la costa, y seguro estoy que en los siguientes dos años va a haber un cambio radical en ese sentido. ¡Suscríbete!